Una economía en expansión, así define el vicepresidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, el periodo en que Nicaragua está atravesando, donde se ve una recuperación en casi todas las actividades agropecuarias e industriales, logrando cerrar este 2023 con un 4% del PIB. El Banco Central como el Banco Mundial han mejorado sus pronósticos en este sentido, y es que hay mejores indicadores en la producción, en las exportaciones, en las remesas familiares. A esto se suma el Tratado de Libre Comercio con China, que entrará en vigencia en enero de 2024, aunque algunos productos ya se comercializan con el gigante asiático. En los acuerdos que recientemente las delegaciones de gobierno y de la Asamblea Nacional adoptaron en Rusia y en Belarusia, que son mercados que en el futuro van a poder asimilar parte de los productos nuestros en los acuerdos con Irán. Al tener más mercado donde comercializar los productos, se debe trabajar en el aumento de la producción y la productividad, así como en los procesos de industrialización. Si vamos a colocar carne en estos grandes mercados, los productores o los ganaderos nicaragüenses tendrán que, además de ampliar producción de ganado y de matanza de ganado, también deben de mejorar la productividad y la calidad. Si por ejemplo nuestros agricultores van a colocar productos, de los productos que coloca Nicaragua en los mercados de exportación, como productos agrícolas, tendrán que mejorar productividad, rentabilidad de las cosechas. Figueroa también destacó que con estos nuevos índices de crecimiento, se darán mejores calificaciones por parte de las calificadoras de riesgo país, que ven a Nicaragua con un potencial para la inversión. Tania Sirias, TV Noticias. Tania Sirias.